entonces la pregunta es esto ya es casi está preparado casi está listo tenemos cuántos juegos programados 10 y el juego programados de retos no retos retos no son retos o reto físico pues a reto físico porque tiene que forzar tu cuerpo al máximo brazos manos y todo resistencia y yo no sé me está es una pregunta va en qué momento entramos a esto nosotros va porque a esto de este juego porque en que momento nos metimos porque en realidad esto es para gente de un estado físico como héctor porque a mí el grupo ese de los misteriosos me dijeron a mí va yo vine y me dijeron mire estudia estudia esto dígale al señorito don yorata me dijo una persona de ahí entonces vine yo le dije a camarón y ahí estaba jodiendolo yo a camarón porque habían pasado un montón de meses y nada que nos ponían le habíamos dicho a esa persona que marzo se acuerda no pasaron muchas cosas y entonces yo le di yo pensando todavía si va a ser cierto o no que nos íbamos a meter a esto porque la porque esa persona me había mandado vídeos de juego más extremo que lo que vamos a hacer nada que ver con lo que hemos preparado es que es que es que hay una de que para preparar para preparar esto hemos trabajado prácticamente cuatro días y no solo nosotros sino que también los trabajadores que andan con chicos hemos utilizado máquinas y todo imagínense preparar esto así como profesional lo que pasa en el corte vamos a hacer bueno mañana le vamos a hacer unos juegos bien extremos así como tipo combate leo mira pero no lo invitaste para que vinieran a ser mejor pues le hubiera invitado para que vinieran a ser el teporra mañana mañana es sábado ellos descansen si cierto la banda la banda para pero usted estaba haciendo la pregunta de que por qué nos metimos en qué momento en qué momento nosotros armando lima la idea pero nosotros nunca pensamos que es que en realidad no no fue sino para quitar los primeros los primeros primer misteriosos llamando tanto que luego el otro vaya aquí la parte de uno misteriosos y yo es raro que me metas con entonces empezaron a decir ya días no hacíamos un juego de eso porque querían que repitieramos de la silla como las olimpiadas también va porque este segundo porque la primera la primera una fue las olimpiadas 4k hubo natación hubo fútbol hubo todo en la playa así con la lista y le gané de todos como me a 10 vientos de los dios duro esto también con la pelota cuando ustedes estaban haciendo eso de los juegos olímpicos y cuando ustedes ya había entrado eso fue hace como tres años que hicimos las olimpiadas sí pues la verdad que está quedando muy bonito porque esto como digo que no lleva mucha preparación porque pues si no salíamos a tiempo y teníamos una semana para preparar todo y pues vamos a salir con lo que tenemos programados los juegos que tenemos programados pero pero esto le puede decir que es una prueba no así quedamos en prueba o sea miren una pregunta entonces digamos que chiva porque miren ese grupo conjunto ese ese grupo que se llama los misteriosos son varios verdad como seis pero la cosa es de que ellos miran un juego y les parece bien o sea les gusta por ejemplo el barril ellos querían que repitieran un gesto entonces si por ejemplo le gusta todo lo que vamos a hacer aquí y le dicen a usted señorito camarón para cuando otra ronda así que va a decir usted y si nosotros ponemos algo ustedes lo hacen a nosotros siempre hemos dicho que son misioneros y obviamente para darle honor a lo que nosotros decimos aceptamos eso también porque somos a nuestra manera pero lo hacemos nosotros es decir no no decir no lo que lo que le iba a decir de que fíjense que vaya aquí estaba bonito verdad aquí siempre estaba bonito porque está bonito está bonito pero al otro lado lo teníamos abandonado y gracias a esto que surgió ahora se mira tan diferente a qué lado y lo bueno y lo bueno de todo es de que por ejemplo aquello que va a ser para él para él para la pasarela y que hay una pila de lodo eso puede quedar ahí y eso mismo puede seguir para retos de vídeos y para muchas cosas aparte de eso que le da le va dando otra vista al lugar ya aparece como un lugar como más imagínense ajá se me ocurre que de esta de esta ceiba aquella otra ya podemos hacer un puente colgante aéreo aquí hacemos las gradas de sube y después con con la con la con la con se llama los cables y como ese de aventuras mayas y después de ver los vídeos vienen y quieren quieren hacerlo la pasarela esta quedó intentaron pasar unos suscriptores siguen intentando siguen intentando imagínese un suscriptor viniera y dice ay quiero pasar eso quiero intentar lo que tan fuerte es por eso le digo eso va a quedar ahí va entonces si viene alguien va yo quiero hacer también entonces empieza y lo pasa o no sirve a nuestro para retos para juegos y porque imagínese imagínese en la parte alta un puente un puente colgante ahí ajá puede venir desde allá pasar por acá luego de aquí para allá una tirolesa de aquel palo de allá a venir aquí a este árbol ahí cabe una casa de árbol ajá para así para acá sería y acá tal vez una cabaña siempre quería una cabaña yo aquí menos una bonita si hiciera una casa allí este le llamaríamos los chicos del barrio siempre ese un 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 así de que va a quedar bonito las cosas muchas de las que estamos bueno se ha limpiado también acá para que nada se golpee y eso obviamente es al final sirve para nosotros tirarnos relinchar agua también si la vamos a sacar también todo está saliendo bien mañana alguien quebrado un doblado por cierto yo aprovechando ahora pasé a arreglarme el dedito para estar así en mañana y le dije al venado mira mañana preparate con tomadas crema y todo eso si te llega a ir un quebrado zafado desquiciado como sea le dije porque mañana hay un fuego allí y le dije y me dijo me dio el número porque cualquier cosa hay ya está preparado y mañana ya está aquí estoy en la jugada no puedo ya la mano así va y le da rumbo al otro lado pero pero la verdad que ya va a quedar bonito ya da otro da otro aspecto al otro lado a este lado así se ve más profesional que me le mandé un beso a mi colocha yo me siento adolorido y ahora pregunto quiénes creen que estos juegos se van a hacer en un solo día levanta la mano yo creo que sí si digamos que por ejemplo agarramos formalidades de que vengamos y todas las cosas o sea ya sé que vamos a grabar y nosotros somos aquí allá pero digamos que si agarramos ponemos la hora exacta somos puntuales y agarramos todo con formalidad como debe ser porque es un exaltón es que lo más era nuestro estilo a nuestro modo